¡Vamos! ¡Vamos! Diálogos de actualidad Porque tenemos una presencia muy importante Aquí con nosotros en nuestros estudios Está el padre Juan Carlos Escanone Ya vamos a repasar todo lo que implica Para nosotros, para la vida de la iglesia También para Radio María La visita del padre Escanone Tenemos que decir en esta presentación Que es una verdadera gracia de Dios Tenerlo aquí con nosotros El padre Escanone nació en Buenos Aires en 1931 En 1949 con 18 años Ingresó en la compañía de Jesús Nueve años antes de que ingresara a la compañía Como novicio Jorge Bergoglio A quien más tarde tuvo como alumno En lo académico, el padre Escanone Se licenció en filosofía en 1956 Luego estudió teología en la Universidad de Innsbruck En Austria Y se doctoró en filosofía en la Universidad de München En Alemania en 1967 Dos años después del final del concilio Vaticano II Y un año antes de aquella segunda conferencia general Del episcopado latinoamericano en Medellín Que tanto marcó, imagino, su propia vida Y la de muchos, ¿no? En un tiempo, en una época muy importante Para la iglesia en todo el mundo Pero de manera particular Podemos decir para la iglesia latinoamericana Y la de Argentina Porque fue por aquellos años En los que surgió esta corriente Esta novedad teológica Que es la teología del pueblo Que se hizo mundialmente famosa En el sentido de que trascendió Los ámbitos teológicos Con la elección de Jorge Mario Bergoglio Como Papa Francisco El excompañero y el exalumno Del Padre Scanone Quien está aquí hoy con nosotros Bienvenido Padre Muchas gracias por estar El Padre Javier Soteras También está aquí En este programa Compartiendo esto Porque hay mucho para decir Y mucho para preguntar Pero me gustaría Padre, porque Antes de ser teólogo Se es humano Y se es sacerdote Comenzar esta entrevista Preguntándole ¿Qué sintió? ¿Qué pensó? ¿Cuándo se enteró? ¿O vio? Que Jorge Bergoglio Su exalumno Su compañero Había sido elegido Papa Francisco Estábamos en una reunión De Amerindia, Argentina En la Fundación Lasalle Porque en ese momento El presidente Era el hermano Telmo Un hermano de Lasalle Y dijimos Bueno, cuando le elijan al Papa Avísennos ¿No? Y entonces nos dijeron Ya han elegido Aunque no sabíamos quién era Entonces ya fuimos A ver la televisión Y tardaron bastante Bueno Cuando escuché el nombre Me llamó la atención Pero no tanto ¿No? Porque por un lado Yo sabía Que había tenido Muchos votos Cuando lo había elegido Papa A Benedicto Al canal Ratzinger Que había sido Prácticamente el segundo En votos Aunque No le llegaban Y que Eso ahí lo sabía De fuentes buenas Además de los diarios Que hablaban de ese tema Pero por otro lado Pero por otro lado Por la edad Yo pensaba Que Ratzinger Había renunciado Por su edad Bueno Le van a elegir uno Que tenía Ya bastante edad ¿No? Pero lo eligieron Entonces Me admiró Me dio alegría Pero por otro lado Al mismo tiempo No me sorprendió Tanto Por esa razón Que dije Ahora Lo que me sorprendió Mucho Fue el modo Su modo Que él apareció En público ¿No? Ya primero El saludo Buenas ceras Y buenas tardes A todo el mundo Y sobre todo Recalcando Que era obispo de Roma Es decir Es toda la definición Claro Porque En el sentido De que eso Es un Un puente Muy importante Para los otros cristianos Sobre todo Tanto Los de Los ortodoxos Como los anglicanos Y aún los luteranos Etcétera ¿No? Que dan mucha importancia Al episcopado El colegio episcopal Y Están No Reconocerían Un primado De Roma El primado De la caridad Claro Como dice Bueno De tal manera Que Al no recalcar tanto Que era sumo pontífice Sino Por ser Obispo de Roma Ese sumo pontífice Ese elemento Fue Muy importante Y por otro lado El hecho También Que está en la línea De la que usted decía De la teología del pueblo Que antes que bendecir Era el pueblo Se hizo bendecir Por el pueblo ¿No? Es decir Como reconociendo El valor De todo el pueblo De Dios No solamente De los otros obispos Ya al decir Obispo de Roma Sino De todo El pueblo De Dios Y lo interesante Que después Ya siendo papa Cuando yo lo fui a visitar Por primera vez Que fue Después de un año De su elección Él me dijo Que cuando salió al balcón No tenía nada preparado Y lo dejó llevar Por el Espíritu de Dios Que lo inspiraba Qué lindo Juan Carlos Gracias por estar aquí en casa Para ir sobre la materia De nuestra conversación La teología del pueblo Y la eclesiología De Lumen Gentium Él lo ha remarcado En el diálogo Con los obispos brasileros El capítulo 12 De Lumen Gentium Tiene toda una definición Y toda una estructuración De la iglesia Renovada Del concilio En este concepto O en esta categoría De pueblo Solo que En América Latina Esa expresión Tiene connotaciones particulares ¿Podrías explicarnos Un poquito Qué significa Dentro de la teología Del pueblo La connotación La categoría Pueblo De la eclesiología Universal Y cómo es que Lucio Gera En particular Ha influido Al respecto Bueno El concilio Enfocó A la iglesia Como pueblo De Dios Ya sabemos Que el pueblo De Dios En el antiguo Testamento Es el pueblo De Israel Y que En el nuevo Testamento Se abre A todos los pueblos Entonces La teología Del pueblo Remarcando Esa comprensión De la iglesia Sin negar Que es esposa De Cristo Cuerpo De Cristo Puso su centro En ese diálogo Entre El pueblo De Dios La iglesia Y los pueblos De la tierra Por ejemplo El pueblo Argentino O el pueblo Chileno El pueblo Japón Es el pueblo Que sería La expresión En Gaudium Etespec Digamos Claro El diálogo Iglesia Mundo Como Visto No tanto En abstracto Cuando digo Mundo Si, si Sino en concreto Sino Los sujetos Son los pueblos ¿No? Porque en el mundo Hay muchos pueblos ¿No? Aunque hay un solo Pueblo de Dios Entonces Se ponía el enfoque Como dice el mismo Padre Gali Que es Este Ahora El discípulo De Gera Y miembro De la Comisión Teológica Internacional Él dice Que por un lado La categoría De pueblo Aplicada Al pueblo De Dios A la iglesia Recupera Con mucha Importancia Al laicado Porque el pueblo De Dios Somos todos El Papa Los obispos Todos los bautizados ¿No? Y por otro lado Que en el caso Nuestro argentino La teología Del pueblo Se subraya El diálogo De ese pueblo De Dios Con los Pueblos De la tierra Y los pueblos Se han entendido Ya en la línea De Lucio Gera Sobre todo Desde su cultura No tanto Desde el territorio Los límites Por ejemplo De la República Argentina No tanto Desde la clase social Aunque también Pueblos Se subrayan Más bien Los pobres Los trabajadores Los que llamamos Sectores populares Aunque representan A todo el pueblo Pero Cuando dice pueblo Muchas veces Piensa más En los sectores populares Que en las personas De clases altas Y por otro lado El hecho De que Los unifica Un estilo de vida propio Una cultura Una cultura Es decir Una historia común Una memoria histórica común En el pasado Un presente común Un estilo de vida común Que es una cultura En el presente Y un proyecto de bien común Hacia el futuro El bien común Es algo también Tan importante Para la doctrina social De la iglesia Como parte Del proyecto En justicia En paz En desarrollo humano Integral De cada pueblo O nación Ahora es interesante Había un jesuita Formaba parte Del grupo Del cual nació La teología del pueblo Aunque como Vos dijiste muy bien Gera era Probablemente quizá El representante Más importante Pero el padre Boasso Fernando Boasso Él escribió un libro Que es la Pastoral Popular Un librito Chico Que después lo publicaron Como un artículo largo En una edición En España Y a él dice Que ahí pone No sus ideas Sino la idea Del grupo De donde nació La teología del pueblo Que es la comisión Episcopal de Pastoral Donde lo lideraba Entre otros Lucio Ojera Y que él habla Y entonces dice Que de hecho Aunque El pueblo Lo formamos todos El pueblo nación Sí De hecho Los que más representan La cultura popular La piedad popular El enfoque Popular de las cosas Más que las clases medias Altas Los pobres Son los pobres Y los trabajadores Porque en el fondo Son como diríamos Juan Pueblo Tienen Lo propio del pueblo A veces nosotros Gente de clase media Académicos Etcétera Estamos pensando más Que le dicen En Europa Que dicen En Estados Unidos Y no tenemos Tanto en cuenta Las fuentes populares De nuestro propio pueblo En eso es clave En el pensamiento De Gera Y que vos también Lo reflejás En la teología El pueblo El libro que has escrito Respecto de esto Este acceso teológico Al conocimiento Por con naturalidad Que es un saber Popular Profundo Por popular No menos profundo Y un saber Que además está También en la teología Ya Del mismo Tomás de Aquino Él lo refiere Que es un modo de saber Que es el saber De la sabiduría Digamos Claro Porque sabiduría Viene de sabor Es el gusto del pueblo Por la cosa de Dios Claro Entonces Por eso sabiduría Sapiencia En latín Viene de sapere Que es gustar Del sabor ¿No? Los sentidos espirituales De los cuales hablaba San Ignacio de Loyola Y bueno El Papa En su exhortación Evangelii Gaudium Dos veces Habla Del conocimiento Por con naturalidad Que es lo propio Como vos decías De santo Tomás Cuando En un lugar dice Sobre la piedad popular ¿No? Que el pastor Por un Con un conocimiento Afectivo Que da el amor No va a juzgar Sino al contrario A conocer El valor De la piedad popular Etcétera Entonces Un conocimiento afectivo Que da el amor Que es lo que A nivel filosófico Pascal Llamas Las razones Del corazón Así es Es decir El corazón Tiene sus razones Que la razón No comprende Bueno Es decir El sentir Y gustar Las cosas Internamente De eso Habla San Ignacio Y Bergoglio Como jesuita Sigue en ese punto A San Ignacio Y en el otro Texto El mismo Papa Francisco Va a decir Que El pueblo De Dios Tiene un sentido De la fe Que eso Ya es De toda la tradición Y en el Concilio Vaticano Segundo Se También se Se reafirma Tiene un sentido De la fe Que Le da Esa Con naturalidad Con las cosas divinas Es decir Que yo Siento Pero siento No Un mero sentimiento En emoción Sino Siento Con el corazón Y con la fe Que tal cosa Es de Dios O no es de Dios Y eso dice algo más El Papa Que es sorprendente Para el magisterio Que allí Recupera Una dimensión Importante De la eclesiología El pueblo Se hace Infalible En su expresión Una expresión Muy fuerte Al respecto En este sentido De conocimiento Por con naturalidad Es un Golpe de timón fuerte A un sector De la iglesia Ya del Vaticano Primero Que buscó Expresar La infabilidad Del magisterio Solamente En la figura Del asesor de Pedro Bueno No creo que digan Solamente No, no, no Pero ciertamente Perdón Ponía el énfasis No, no Es infalible En creyendo Eso ya siempre Lo dijo la tradición El pueblo de Dios Por lo tanto También el pueblo Sencillo En comunión Con sus obispos Y con el Papa Es infalible En creer Y por eso Es que Por ejemplo Cuando Pío XII Después va a declarar El dogma De la asunción De María En cuerpo y alma Al cielo Por lo tanto No solamente El alma Sino también En cuerpo y alma Primero preguntó A nivel universal Qué creía El pueblo creyente Sobre este punto ¿No? Y desde cuándo Entonces Ahí hay una Su fuente Comunión En la fe ¿No? Y lo interesante Es que A nivel ya De pensar En qué consiste Ese tipo de conocimiento Por connaturalidad Santo Tomás de Aquino Va a decir Yo puedo conocer Una cosa Por ciencia O por connaturalidad Y entonces Él habla de la castidad Pero se puede decir De cualquier virtud Yo puedo saber Que tal acto Va contra la castidad Por ciencia teológica Pero Muchas veces Y más veces Lo sé Y sobre todo La persona Que en sí misma Es pura Es casta Siente Que tal cosa No está bien No está bien No está en orden Padre Me gustaría poner un poco En contexto Histórico Social Político Económico En el que nació La teología del pueblo ¿Nos puede recordar Un poquito eso Cómo era En Latinoamérica Y en Argentina En particular Bueno La teología del pueblo Es más bien En la línea argentina Aunque luego Otros Fueron comulgando Con ella De otros países Sobre todo De América Latina Nace después Del concilio Vaticano II Cuando vuelven Los obispos En diciembre De 1965 En 1966 Por lo tanto Porque es Enseguida Forma la comisión Episcopal De pastoral Donde Ponen A tres obispos Uno es Monseñor Angeleli Que ahora Lo van a declarar Beato Por su martirio En La Rioja Tres obispos Un número De teólogos Biblistas Pastoralistas Pastoralistas En ese momento En ese momento Está La dictadura De Honganía ¿No? Este Y En la Universidad De Buenos Aires Las cátedras nacionales Durante Los gobiernos De Perón Más bien Los intelectuales Estaban Contra el peronismo Muchos de ellos Y sobre todo En la Universidad De Buenos Aires Tanto estudiantes Como Profesores Intelectuales Etcétera Pero Luego Cuando sube El gobierno Militar Con Honganía Y persiguen A los sindicalistas Que eran Fundamentalmente Peronistas Y a los obreros Etcétera Sucede Un fenómeno Nuevo Que Tanto Intelectuales Profesores En las universidades Y sobre todo En la Universidad De Buenos Aires Como estudiantes Etcétera Más bien Apoyan Contra El gobierno Militar A los Sindicalistas Que eran Peronistas Y por lo tanto A esa línea Digamos Obrera Argentina Etcétera Y entonces Es ahí Que Se forman En la Universidad De Buenos Aires Cáteras De Sociología Algunas también De Filosofía Pero sobre todo De Sociología Que se llamaron Las cáteras Nacionales Y ahí estaba Un padre Sacerdote Que había sido De Don Orione Había dejado La congregación Y estaba En la El clero De la adquisición De Buenos Aires Justino O Farrell Que no hay que Confundir Con Gerardo Farrell Que los dos Eran Formaban parte De la Comisión Episcopal Pastoral Gerardo Farrell Era especialista De la Iglesia Y luego Fue Obispo Coacutor De Quilmes Aunque Murió Antes Que el Obispo Novak Alcalde Debía suceder Pero Justino Entra A la Comisión Episcopal Pastoral Como Sociólogo Y él Hace el puente Entre Las cáteras Nacionales Y La Comisión Episcopal Pastoral Con lo cual La idea Porque ellos Decían No queremos Ni Categorías De interpretación Social Liberales Ni Marxistas Entonces Marxistas Lucha de clases Etcétera Liberales Entonces Buscaban Donde Conseguir Unas categorías De interpretación De la realidad Social Que no fueran Liberales Ni marxistas Y lo buscaban En la historia De América Latina Y de Argentina Y ahí encontraron Categorías De pueblo Que ya En el tiempo De la colonia Luego La revolución Mexicana El APRA En el Perú Yrigoyen Y luego Perón En la Argentina Es decir Que había toda una traición No es solamente En el momento Del peronismo Claro Eso La hace A la teología Del pueblo Una teología Inculturada ¿No? Sí ¿Podrías expresar Un poquito más Qué significa Una teología Inculturada Encarnada O con encarnadura Propia Digamos Bueno El Papa Dice que la Iglesia Tiene un rostro Pluriforme Que no es Uniforme Y tiene la categoría El poliedro Que después Puedo explicar Si es que Hay tiempo Para explicar En qué sentido Porque dice La fe Está más allá De las culturas Pero Pero Para hacerse realidad Se hace estilo De vida Se hace cultura Ya Juan Pablo II Había empezado A hablar De inculturación De la fe En un diálogo Que tiene Con la Comisión Bíblica Internacional Cuando dice La fe Se encarnó En las culturas Bíblicas Que ya en la Biblia Ya está encarnada En la cultura En ese tiempo Judía O En el lugar De la época Determinada Del pueblo judío No es lo mismo Antes del Del exilio Que después Del exilio Es decir Momento distinto En la cultura judía Y Y lo mismo En otras culturas Alrededor ¿No es cierto? Como luego Va a ser Por ejemplo En la griega ¿No? Las culturas De la Biblia Por ejemplo Entonces Y dice El hermoso Neologismo Dice Juan Pablo II De la De la Inculturación Entonces Mientras que Puebla Todavía hablaba De encarnación De la fe En la cultura O las culturas En América Latina Ya Luego Santo Domingo Empieza a usar La palabra La conferencia De los obispos En Santo Domingo 1992 Inculturación Porque la había usado Juan Pablo Juan Pablo Primero En este diálogo Con la comisión bíblica Y luego En catequesita Dende Es decir Esa exhortación Postsinodal Sobre la catequesis Hablando De la necesidad Que la catequesis Se inculture Pues no es lo mismo Enseñar catecismo A niños o adultos En el Japón Claro Que en la Argentina O a los Bantúes En el Congo Son todas cosas distintas Claro Porque se tiene que inculturar Es decir Se expresa Por eso Hubo estudios Por ejemplo En La parte quechua Del sur del Perú Alrededor del Cusco Hubo estudios De este padre Marsal Que era un antropólogo Antropólogo cultural ¿No? Y él demuestra Que en los quechua Del Perú Del sur Y en general Podemos admitir Toda la Gran parte De la cultura quechua Tanto En Este En En Perú Como en Bolivia Y en Ecuador Etcétera Aún en el noroeste Argentino En cuanto tiene Ese Influjo Que realmente Se inculturó Dice No es Un Sincretismo Una mezcla Entre Lo quechua Y lo Y lo cristiano Sino que La fe cristiana Sobre todo A través De las madres Y las abuelas De las mujeres Porque Hubo un tiempo Que no venían Misioneros de España Porque Ya estábamos En la lucha Por la independencia Los obispos Se morían O volvían O volvían A España Y No se nombraban El papa No podía nombrar Obispos Porque el rey De España Tenía derecho De patronato Todo ese tiempo Donde no había Curas Por más de 70 años En gran parte De América Española No se podían Ordenar Nuevos sacerdotes Y se iban Muriendo Los que estaban Fueron las Madres Y las abuelas Que Inculturaron La fe En la cultura Quechua Dice Marsal Y son estudios A nivel Empírico Que luego Él luego Lo aplica También a la pastoral Porque Él fue Antropólogo Jesuita Fue Luego Rector De la Universidad Pontificia Católica De Lima De Perú Bien Padre Vamos a hacer Una pausa musical Recordándole a la gente Sobre todo A los que Viven en Córdoba Que Gran parte De todos estos conceptos Que nos está Brindando El Padre Escanone Seguramente Van a estar presentes En la conferencia Que va a brindar Hoy Sobre la actualidad De Medellín Y el Papa Francisco A propósito De los 50 años De la conferencia General Del Episcopado Latinoamericano En Medellín Esto va a ser A las 19 horas Hoy Aquí en la sede Centro De la Universidad Católica de Córdoba En calle Obispo Trejo Aquí cerquita De nuestra radio Vamos a hacer Una pausa musical Ahora Mientras reflexionamos Y vamos Rumeando Todo lo que El Padre Escanone Nos ha contado Ya volvemos Fiel a las obras Más que a las palabras Francisco es un mensaje de amor En sus brazos abiertos Sus zapatos gastados Lo veo a Cristo en su corazón Un corazón que se entrega a la vida El de Francisco sale a caminar Por las calles del mundo A la oveja perdida Con toda el alma salido a buscar Desde el fin del mundo Para todo el mundo Brilla la luz Los que no tienen fronteras Como en el cielo La cruz del sur Recen por mí Recen por mí Recen por mí Recen por mí Desde el fin del mundo Para todo el mundo Brilla la luz Luz que no tiene fronteras Como en el cielo La cruz del sur Desde el fin del mundo Se abre una flor Desde el barrio de flores Al barrio de Dios Reza por mí 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 Ya las 10 con 6 minutos, seguimos aquí en el estudio audiovisual de Radio María Argentina con la presencia del Padre Juan Carlos Escanone. ¿Está cómodo, Padre? ¿Se siente bien? Sí, muy bien. Me gustaría preguntarle cuáles son las diferencias entre la teología del pueblo y la teología de la liberación. Porque a lo largo de las últimas décadas se ha dicho mucho sobre eso, a veces llevando para un lado, a veces para el otro. ¿Cuáles son puntualmente las diferencias? Bueno, para mí la teología del pueblo es una corriente dentro de ese movimiento más grande de la teología de la liberación. En 1982 un profesor de la Gregoriana, el Padre Neufeld, publicó un libro sobre problemas y perspectivas de la teología dogmática que sacaron en italiano y luego también salió en español y en alemán, por lo menos a tres lenguas. Y a mí me pidieron, me pidió él, que le escribiera el artículo Teología de la Liberación. Allí yo distinguí cuatro corrientes, que luego hizo época porque muchos otros, tanto favorables a la teología de la nación como contrarios, hicieron referencia. Cuando Monsignor Corrachino, que luego fue Cardenal Corrachino, era secretario del CELAN, presentó el primer documento de la congregación para la doctrina de la fe sobre la teología de la liberación, dice, habla de teologías de la liberación porque hay cuatro corrientes. Y sin citarme, cita las diferencias que yo había hecho. Luego él mismo reduce las cuatro a tres. Es decir que el mismo Gutiérrez va a decir que la teología del pueblo, cito explícitamente, es una corriente con características propias dentro de la teología de la liberación. Una de las características propias es la que ya dije cuando me referí al influjo de Justino o Farrell, y de las catras nacionales, que ellos no querían usar ni categorías de interpretación liberales ni marxistas. En ese momento, el liberalismo estaba en la Argentina, representado por Gino Germani y el Instituto Di Tella en aquel momento. ¿No es cierto? Y el marxismo, bueno, había todo un grupo de marxistas, tanto comunistas como socialistas, etc. Y entonces las catras nacionales buscan otros modos de interpretación. Entonces, una de las características propias es que sin negar el valor de un análisis socioestructural de la sociedad argentina, latinoamericana, mundial, se privilegia un análisis histórico-cultural. Es decir, yo lo escuché al mismo Gera en una exposición que él hizo en San Antonio de la Redondo, acá en Córdoba, del otro lado de Carlos Paz, del otro lado del río San Antonio, donde él decía que además de ciencias más analíticas para ver la realidad, lo propio en general de la teoría de la liberación es que usa la mediación de las ciencias sociales. Y entonces decía que la teoría del pueblo no solo usa las ciencias sociales más analíticas, como puede ser, por ejemplo, la sociología, aún las ciencias económicas, etc., como de alguna manera también pone el acento la conferencia de Medellín en ese tipo de análisis, sino que tiene en cuenta también las ciencias más interpretativas, en difícil, más hermenéuticas y más sintéticas, como son la historia como ciencia, la ciencia de la cultura, por ejemplo, la antropología cultural y las ciencias de la religión. Entonces, él dice que una cosa nos quita a la otra. Y por otro lado, dentro de las ciencias sociales, generalmente la teoría del pueblo no ha tenido en cuenta un análisis marxista de la realidad. En la teoría de la liberación, una de las cuatro corrientes toma el marxismo tal cual, como si fuera ciencia social, y entonces lo aplica. Otros toman elementos del marxismo, pero criticados desde un horizonte de comprensión antropológico-cristiano. Como sería el caso, por ejemplo, del primer Gustavo Gutiérrez, que luego él mismo retoca sus mismas categorías y cambia toda la parte de su libro que hablaba sobre la lucha de clases. Claro, a eso me quería referir a Gustavo Gutiérrez, porque en tu libro La teología del pueblo, raíces teológicas del Papa Francisco, publicado por Presencia Teológica Salterra, vos haces mención allí en la página 28 sobre un hecho ocurrido en Schoenstatt, en Alemania, en el año 1996, que es un hecho histórico que vale la pena recalcar, por el contexto en el que se da, donde podríamos decir, se da un abrazo muy simbólico y muy representativo para el proceso teológico de la teología de liberación y su particular inserción en la teología internacional entre nada más y nada menos que Ratzinger y Gutiérrez. Padre, perdóname, todavía bajo el papado de Juan Pablo II, eso es lo importante, y con el Cardenal Ratzinger como prefecto de la doctrina de la fe, ¿verdad? Así es. Si nos pudieras contar ese episodio, vos estuviste presente allí, tal cual lo relatan en el libro, ¿no? El CELAM, con el apoyo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, organizó esa reunión en Schoenstatt, Alemania, para que no hubiera gente en Roma que impidiera que Ratzinger se reuniera con Gutiérrez. Porque dice, si Ratzinger va a Alemania, es obvio, porque es alemán, bueno. Si viene América Latina, todo el mundo se entera, y hubiera habido gente en Roma que hubiera movido las cosas para que no fuera a reunirse con Gutiérrez. De tal manera que la reunión se supo después de haberla hecha, pero no antes. Se cuidó el encuentro. Sí, y entonces se trataba de un encuentro sobre la teología en América Latina del siglo XXI, porque era el 96, faltaban cuatro años ya. Y el aporte a la teología internacional, digamos, ¿no? En esa línea, ¿qué aportaba la teología de América Latina al mundo, digamos, no? Claro, claro, pero sobre todo, ¿cuáles eran los temas de América Latina? Y toman cuatro temas. Yo pregunté, ¿por qué tomaron esos cuatro temas? Y la respuesta fue que el padre Mifsud, que era en ese momento el que dirigía el Instituto Teológico Pastoral del CELAM, y estaba presente, un padre nacido en Malta, pero que trabajaba y trabaja en Chile, en ese momento estaba en Bogotá, dirigiendo el Instituto del CELAM, que dijo, porque consideramos el CELAM, con apoyo de la Congresión para la Doctrina de la Fe, donde estaba Ratzinger, de prefecto, que son los cuatro temas más importantes para la teología en América Latina del siglo XXI. Teología de la liberación, doctrina social de la iglesia, comunitarismo y teología de la cultura. Y teología de la cultura era otra manera de llamar teología del pueblo. Y teología de la liberación se la pidieron a Gutiérrez, doctrina de la iglesia, otro peruano también, jesuita, el padre de Tonsich, que acaba de fallecer este año. El comunitarismo me lo pidieron a mí, porque ya había escrito bastante sobre ese tema, y teología de la cultura, querían que viniera fuera Lucio Ojeda, que todavía vivía, pero él tenía problemas con la columna vertebral, y los viajes largos en avión le hacían mucho daño. Entonces le pidieron a Carlos Gali, discípulo y sucesor de la cátedra de Gera, que expusiera la teología de Gera, teología de la cultura. Por lo cual, de los cuatro, dos eran temas de la teología de la liberación. Cuando habló Gutiérrez, estando en Ratzinger, el presidente Ratzinger lo alabó muchísimo, diciendo que era una teología cristo-céntrica y con gran sentido de la gratuidad. Y luego, cuando nos despidió Ratzinger el último día, a todos nos dio la mano, éramos pocos, éramos, yo creo que catorce, un grupo chico, y la mayoría latinoamericanos. Había solamente cuatro europeos, los tres de la doctrina de la fe, que eran Ratzinger, el prefecto, Bertone, que luego fue secretario de Estado, en ese momento era el subprefecto de la congregación, un teólogo dominico suizo, de lengua francesa, cuyo nombre no me acuerdo, y Monsignor Spellhan, que era el director de Advenia, el director de Advenia, que como era sacerdote de Schoenstatt, de alguna manera el dueño de casa, nos reunía. Bueno, y entonces, y ya digo que luego... Los saluda a todos ustedes, y como usted le tiene un gesto especial. Le dio un abrazo. Un abrazo. Pero además, más tarde, acá en la Sociedad Argentina de Teología, que nos reuníamos en La Falda, en ese tiempo, en julio, le invitamos a Bruno Forte, el teólogo de Nápoles, que ahora es arzobispo, y estuvo trabajando mucho en los sínodos, pero en ese momento era teólogo. Bueno, y entonces él nos comentó, y dice, cuando Ratzinger volvió a Roma, que le dijo, todo lo que dijo Gutiérrez, yo lo podía haber afirmado, ¿no? Y que, ¿cómo se llama? En fin, que estaba muy de acuerdo. Evidentemente Gutiérrez ya había hecho ese paso que le había pedido el arzobispo de Lima, Vargas Alzamora, de retocar su libro, y había quitado todo lo que se refería a la lucha de clases, hablando la manera de hablar de Juan Pablo II, el conflicto entre capital y trabajo, y entre los que representan el capital y representan el trabajo, ¿no? Y ya digo que una reunión que hubo en Münster, en Alemania, antes, ya Gutiérrez me había dicho, yo nunca fui marxista, ni... Pero hubo gente favorable a Gutiérrez, y gente contraria a Gutiérrez, que interpretaron que cuando él hablaba de lucha de clases, lo refería a un sentido marxista, y entonces por eso él, luego... Lo corrige. Por el pedido del arzobispo, corta todo el... O reafirma su perspectiva. Claro, es decir, le pone un nuevo... Creo que es la quinta o la sexta edición, de su libro Teología de Liberación Perspectivas, que le pone un nuevo prólogo, añade nuevas notas, y cambia toda esa sección. Padre, un poco para encarnarlo en el hoy y en la realidad a todos estos que estamos conversando, hay una pregunta que me parece que es casi urgente, es más, en algún momento, cuando digo, si alguna vez estoy en frente del Padre Escanone, se la voy a hacer, y tiene que ver con la realidad actual de la Argentina, ¿no? No necesariamente por radio. No necesariamente por radio. Es cierto, pero bueno, ahí estamos, aprovechamos, padre, ¿no? Los críticos... Muy bueno. Muy rápido. Muy bueno. en Prudencia, usted me diera, padre, después conversamos si quiere, no hay problema. Los críticos del pontificado de Francisco y también de la Iglesia y de las teologías que destacan esta predilección que Jesús del Evangelio tiene por los pobres, acusan y le achacan al Papa y a esta Iglesia una especie de populismo de izquierda que hace demagogia con los pobres, ¿no? Incluso hay pensadores liberales aquí en Argentina, hablo del caso de Juan José Cebrelli, por ejemplo, destacado últimamente en algunos medios de comunicación. Que fue compañero mío de curso en la Escuela Normal del Profesor de Mariano Acosta y nos recibimos juntos de maestro. Mire usted. Bueno, a propósito de eso, algunos otros columnistas del Hidro de la Nación, me viene a la mente Lori Zanatta, italiano, Jorge Fernández Díaz, por ejemplo, han acuñado y están utilizando un término, el pobrismo, para desacreditar en todo caso la defensa, que hace el Papa Francisco y que ha hecho la Iglesia también de los pobres en estas circunstancias. ¿A qué atribuye usted esta descalificación? ¿Existe un riesgo pastoral de que utilicemos desde la Iglesia a los pobres? Bueno, la opción preferencial por los pobres es evangélica. Es decir, ya antes los grandes profetas de Israel están totalmente, digamos, con esa opción en el lenguaje bíblico que luego toma este gran filósofo judío, Emanuel Levinas, el extranjero, el pobre, el huérfano y la viuda, que eran los preteriros en Israel de ese tiempo, que no tenían una protección. entonces es algo que ya aparece claramente en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en Jesús, Jesús de Nazaret, y en todo el Nuevo Testamento, pero fundamentalmente en los Evangelios. Las mismas bienaventuranzas, sobre todo en la versión de San Lucas, pero también en la de San Mateo, que hablan del pobre o bien del pobre de espíritu. Es decir, que es pobre también no solamente materialmente, sino de corazón, en el caso de San Lucas y de San Mateo más bien enfocando esa pobreza de corazón. Entonces, el mismo Papa dice que es una opción antes que, no es que no lo sea, también es filosófica, sociológica, es una opción teológica. De tal manera que criticar al Papa por eso es criticar al Papa por ser evangélico. Como no se le puede decir marxista ni peronista, le dicen pobrista, pero es inventar una ideología que no existe. Al contrario, mi opinión es que en el fondo es ideológico el tildar eso de pobrismo, porque no es que el Papa rechace a los ricos, al contrario, sino los ricos que ponen su riqueza al servicio del bien común, por ejemplo, creando trabajo, al contrario. Y el mismo ha dicho no solo economía social de mercado, le dijo a los obreros el año pasado en Roma, a los sindicatos que se habían reunido en Roma. Es decir, que entonces me parece a mí que quizá con buena voluntad, pero hace daño decir esas cosas del Papa porque crea división en donde no debería ser en la Iglesia, donde todos somos hermanos, ¿no? y no es que el Papa como que estuviera ideológicamente en favor de los pobres, está en favor de aquel que sufre, porque también de los discapacitados, de los enfermos, de los que sufren, de los migrantes, aunque no sean cristianos, unos maometanos o de otros, o ateos, etcétera, pero alguien realmente que suscita misericordia, porque en el fondo eso tiene razón también el Paigali, que una de las claves para interpretar el pontificado de Francisco y para interpretar cómo él sigue la línea creación por los pobres de Medellín, de Puebla, de Santo Domingo, de Aparecida, es decir, de las conferencias del picopado latinoamericano, pero que es del Evangelio y también ya del Concilio y de la misma Iglesia y los últimos Papas sobre todo, ¿no? explícitamente Juan XXIII, Juan Pablo II y Benedito XVI, el hecho de que el pontificado de Francisco tiene como clave de interpretación, clave hermenéutica, dicho en sentido difícil, la misericordia. Y entonces ante el que sufre o el que está excluido, como creo que alguien dijo de usted, aunque no me acuerdo porque a lo mejor fue ayer que lo escuché, el hecho de que en este momento peor que la explotación es la exclusión. Es decir, estar sin trabajo es mucho peor que le paguen aún mal por el trabajo. Gracias. Yo quisiera dar una vuelta a Rosca sobre un concepto que usted trabajó antes cuando habló de la dimensión propia de la teología del pueblo dentro de la corriente más amplia de la teología de la liberación y la perspectiva histórica como lugar desde donde se lee sociológicamente y de donde se incorporan categorías como lugar teológico, no solamente como lugar de análisis. La pregunta es esta, ¿cómo ingresa dentro del pensamiento de Gera, después también desarrollado por el Papa Francisco, el discernimiento como categoría, digamos, como categoría teológica más que como categoría sociológica teológica por decirlo de alguna manera? ¿Cómo entra el discernimiento? Me parece que ahí hay una connotación propia del jesuita pontífice que enriquece aún más me parece esta otra perspectiva bien encarnadora y bien encarnada de la teología del pueblo. Bueno, en el caso de Bergoglio evidentemente es parte esencial de la espiritualidad de la compañía de Jesús el tema del discernimiento tanto en la historia personal como en la dirección espiritual la historia personal de otros sobre todo ejercitantes o otras personas espirituales que buscan ir de bien en mejor y aún el discernimiento de los signos de los tiempos donde ya el Concilio Vaticano Segundo hablaba de que misión de la iglesia un discernir los signos de los tiempos y en la constitución Gaudium Spes 4 y 44 más bien está hablando de signos histórico pastorales pero en el número 11 de la misma constitución se dice que es discernir la presencia y los planes de Dios en los hechos en la historia en los acontecimientos es interesante porque dice en los acontecimientos y en los deseos y exigencias que el pueblo de Dios comparte con sus contemporáneos por lo tanto los acontecimientos que son de todos hechos son hechos objetivos pero al mismo tiempo que el pueblo de Dios los deseos y exigencias que son subjetivos pero no solo el pueblo de Dios sino el pueblo de Dios que comparte con otros pueblos con otros pueblos como decíamos al principio bueno no porque no es otros pueblos el pueblo de Dios y los pueblos porque el pueblo de Dios se da en todos los pueblos entonces comparte aún con otras religiones y con los que no creen es decir los que no son pueblos de Dios no están bautizados es decir que son de otros pueblos pero también parte de pueblos donde el pueblo de Dios existe en la Argentina bueno hay muchos cristianos pero hay muchos judíos y hay muchos maometanos y hay no creyentes bueno y todos son pueblos argentinos en ese sentido entonces el discernimiento ahora lo interesante es aquí porque el discernimiento se opone a la casuística a la mera casuística y es lo que algunos no entienden yo soy estudiante doctor de en filosofía y por eso Kant distinguía dos tipos de juicios en su libro la crítica del juicio ¿no? y tanto así que luego algunos traductores traducen la crítica del juicio como la crítica del discernimiento y bueno entonces porque una cosa son las cosas que yo deduzco de los principios de cosas de reglas o universales la deduzco haciendo un silogismo ¿eh? de lo universal a lo particular que eso como de la casuística lo vean como un mero caso de una ley universal pero no lo ven históricamente sino ahistóricamente abstractamente en cambio cuando yo encuentro desde el particular y a veces un particular nuevo la regla universal es al revés voy desde el caso particular pero no como un mero caso sino como algo que se da históricamente y que muchas veces es nuevo al menos en la percepción que yo tengo de la cosa y ahí le encuentro su regla universal que es por ejemplo digamos se podría aplicar amor y leticia mi mano y mi mano eso pensaba justamente eso bueno porque uno puede encontrar que a lo mejor una persona que bueno hizo su pecado en su momento este y sin embargo luego se arrepintió etcétera y dadas las circunstancias históricas y el bien de los hijos por ejemplo del segundo matrimonio no se puede vivir como hermano hermana bueno y sin embargo esa persona entonces al no estar en pecado mortal puede ir a comulgar entonces ahí encontramos una nueva regla universal no que se puede proclamar como una fórmula que se aplica en todos los casos pero si en este caso particular y los casos particulares que sean tengan este como ejemplo Kant dice que hay una ejemplaridad él lo aplica al arte no por ejemplo este el arte cubista o el arte la música moderna etcétera es decir al principio alguno diría pero está loco como va a pintar de esta manera pero después le encuentra el sentido el gusto el gusto estético y el sentido por lo tanto el sentir y gustar ¿a dónde va? a ese tipo de arte que otro a lo mejor todavía no entendió bueno entonces eso que Kant aplica al arte hay una filósofa alemana Hannah Arendt y supra de Heidegger y luego también otros que dicen bueno ese tipo de discernimiento también se aplica a la historia y a la moral bueno padre nos quedaríamos conversando durante todo el día pero usted también tiene que preparar cosas nosotros tenemos que salir con la programación nos quedó preguntarle si era buen alumno Jorge Bergoglio era buen alumno aunque no era el mejor de la clase pero era un grupo muy bueno porque lo tuve cuando él no era jesuita claro él era seminarista de los latinistas es decir los que ya habían tenido el bachillerato pero al no haber estudiado latín y mucho menos griego clásico o griego bíblico tenían que hacer dos años de latín y griego y en ese tiempo la compañía de Jesús administraba y dirigía y dirigía el seminario de Villa de Boto de Villa de Boto de Villa de Buenos Aires y yo como entre filosofía y teología fui ahí a enseñar literatura latín y griego lo tuve a ver como alumno de griego y de literatura y se convirtió en jesuita y después en papa nada más y nada menos gracias padre muchas gracias Juan Carlos muchísimas gracias ha sido la verdad un honor tenerte en casa muy bien bendiciones para vos y tu ministerio bueno recordando que esta tarde a las 19 horas en la Universidad Católica de Córdoba aquí en calle Obispo Trejo zarquita de la radio aquí en el centro de la ciudad de Córdoba el padre Escanone va a hablar sobre la actualidad de Medellín y el papa Francisco a 50 años de la conferencia general del episcopado latinoamericano y el padre Cruz Alonso del Instituto de Padres de Schenstatt va a hablar de la iglesia que siempre se está renovando una reflexión a partir de Medellín están todos invitados y también invitados a seguir en la frecuencia de Radio María seguimos con el hoy puede ser muchas gracias Radio María sintoniza tu corazón Ahora Radio María presenta Hoy puede ser